El era un joven sanahoria, buen estudianto gaba food no tenía novia El ver pistolas de soleta usaba fobia, su madre era doctora, su padre era el pastor de la logia Bueno, aquel muchacho su nombre era Rogelio, era el hijo único y le daban privilegio Le causara el carro aunque estuviera tan caro porque él era el mejor estudiante del colegio Pasaba el tiempo y al bailón le gustaba el fútbol, entraba y tarde salía antes de que salga el sol Pedía dinero para irse a pasear en el mall, al contrario se lo gastaba en droga y alcohol Y se volvió un adicto y en la vecindad lo catalogan como es convicto Él es un gánster, un demente y al verro elito, él tiene asalto a mano armada y totre muñequito Él tiene a los vecinos cagados del pánico y se escucha un rumor que tiene poderes satánicos Como el que siembra cosecha y el chismoso está casecha Al fogón le subieron mala mecha y la cosa es tan fea y nadie sabe qué hacer Porque Rogelio está matando ahora por placer, lo intentaron detener y el guardia tuvo que correr Porque su vida la podría perder Él era un paisano uria, desde que tengo memoria Un tipo estudiado, educado, el papá estaba en la lugia No sé cuándo entró en furia, ahora él todo lo odia Ese era el más estudiado y admirado, ha pasado a ser la escuria En vez de taco, ahora Rogelio usa bota En vez de gator se toma un ron con foca Se fuma un bar de mota, dos, tres huecazo de foca Y sale con su R y grita Ese es su desayuno, almuerzo y cena No se esconde, no se acapucha, no le da pena Hay gente que lo admira, le dice Rogelio frena Pero a él le gusta porque la noticia le es el tema El comentario del barrio de la noticia en la radio Televisión en el diario se ha convertido en sicario Su madre y padre que están llenos de vergüenza Porque su hijo está en la violencia Y ahora le encanta la acción Y él perdió toda la unción Y su satisfacción, caiga más destrucción No tiene alma, cerebro ni corazón Todo el día se la pasa en tensión Él está always con su R montado en el área Y todavía no ha sagrado de secundaria No tiene ni un diploma, está viviendo la vida en broma Tiene a dos personas en coma y él no cree en Maradona Ahora su ídolo es Pablo Escobar En vez de ir para la iglesia, él se va al bar Andaba con el bien, ahora lo rodea el mal En su mente lo primero es el real Él era un paisano uria, desde que tengo memoria Un tipo estudiado, educado, el papá estaba en la lugia No sé cuándo entró en furia, ahora él todo lo odia Ese era el más estudiado y admirado, ha pasado a ser la escuria One love Up home Todos los menores que creen conciencia En la ciudad hay demasiada maldad No sé cuándo entró en cara ya Un poco estudiado, ha pasado a ser la escuridora, ha pasado a ser la escuridora No sé cuándo entró en la iglesia Gracias.